Se cuestiona mucho lo que participa el sector en el Producto Bruto Interno, pero no hay que olvidarse que el 70 y pico por ciento de las cuentas de este país las paga el sector agropecuario. O sea, estos eventos climáticos que hoy tenemos y que tuvimos en otros tiempos, lo que hacen es justamente desbalancear la balanza de pago del Uruguay. Porque no es sólo lo que representa el sector agropecuario como sector en el Producto Bruto Interno, sino que es el sector que paga dos tercios de las cuentas del país. Así ha sido históricamente. Y se ha costado muchísimo que en el Uruguay ciudadano se comprenda realmente lo que significa el sector. Y el encadenamiento. Los americanos subsidian a su producción agropecuaria no porque crean que haya que subsidiarla y salvar los farms y los granjeros, subsidian a su producción agropecuaria porque representa 55 millones de puestos de trabajo encadenados. Los brasileños lo mismo. Los brasileños lo mismo. A partir de Fernando Enrique Cardoso y el primer gobierno de Lula, Brasil tomó medidas estratégicas en el tema del agro. En el primer gobierno de Lula, cuando Roberto Rodríguez, ministro de Agricultura, dijo que Brasil iba a ser el primer productor del mundo de carne, comenzó con una frase sencilla. ¿Qué es un pollo? Es un huevo lleno de maíz. Lo que hay que producir es maíz, por lo tanto hay que fomentar el riesgo. Eso lo dijo Roberto Rodríguez, uno de los grandes productores de soja del continente. Más de un millón de hectáreas creo que plantaba y plantará. O sea, esa es la conciencia que nos cuesta tener. Yo comparto con lo que dice el senador Rubio y muchas veces lo hemos hablado. El Uruguay necesita sentarse en la mesa por un tema de política de riego. Uruguay tiene enormes ríos y enormes capacidades de agua subterráneas y que cuando llueve se desparraman y se van y se pierden por el río de la Plata. No se aprovecha ni el 20 ni el 30% del agua que tiene el Uruguay. El Uruguay podría ser todo verde en una seca si hubiéramos pensado de esa manera y no hubiéramos sentado en la mesa más allá de las posturas políticas e ideológicas a pensar en el país agropecuario. Bienvenidas las medidas, yo las comparto, comparto las medidas. Siempre se han tomado medidas por los distintos gobiernos. El Uruguay en los últimos 80 años sufrió tres secas gigantes. La del 42, yo no la viví, pero sí la vivió mi padre y mi abuelo. El año 42 dejó de llover, en el principio del 42 llovió al fin del 43, la seca más grande del Uruguay. Más de un año sin llover, sin llover. O sea que el Uruguay se transformó en desierto. Los ganados se salvaban, lo que poco que se salvó, porque se perdió casi el 80% del stock nacional, se salvaron cortando rama de árboles. No se andaba a caballo, se andaba a pies. Y lo único que salvó, que se salva siempre, es la oveja, porque la oveja cuando come tierra igual engorda y no precisa darle toma. Y con eso, el gobierno de la época y los gobiernos de la época le costó recuperar casi una década el stock nacional y se recuperó porque había ovejas. Y en base a la lana, al valor de la lana y la carne ovina, se fue comprando stock en la región. Y después sufrimos la seca del 88. Yo personalmente perdí más de la mitad del ganado de cría. Nos agarró desprevenido porque creíamos que no iban a haber más seca. Es una realidad. Yo era dirigente gremial, el sector agropecuario hablaba del riego, algunos hacían riego, pero el costo del riego en el Uruguay sigue siendo extremadamente caro. Sigue siendo extremadamente caro. Para el riego, las medidas que tomó el primer gobierno de Lula con el ministro de Agricultura, Roberto Rodríguez, fue darle al sector que producía la comida, el maíz, la posibilidad del riego, con cinco años de gracia, veinte años para pagar y tasas negativas en dólares. Por lo tanto, era una política de Estado que hoy se sigue aplicando en Brasil. Miremos Río Grande, miremos los Estados del Sur y van a ver que el sector privado maneja todo el riego a instancia de apoyos de los gobiernos que vinieron sucesivamente. No importa ideológicamente porque Brasil piensa 40 años para adelante. Porque piensa Itamarati, no piensan los presidentes. Entonces, yo creo que realmente nosotros tendríamos que, en esta situación que es extremadamente crítica, comparto con el senador Domenech, ahora no está en sala, aquí van a desaparecer muchos productores, lo decía Sergio, yo que conozco mucho todo el interior y la granja, acá hay productores que no tienen vuelta. Yo he visto familias llorar abajo de los manzanos o de los perales, que los quemó y los volteó todo el sol, a pesar de que tenían riego, porque además el cambio climático ha traído un sol terrible. Ustedes fíjense cómo los árboles están quemados. Árboles que resisten cualquier seca, las hojas están quemadas como que fuera ya el otoño que están cayendo. No, es el sol y el viento que quema árboles que resisten cualquier cosa. Por lo tanto, los cultivos de la granja en frutas y en muchas cosas, más allá incluso de gente que tiene riego, han perdido todo. Entonces, no es sólo lo que se pierde en el momento, es el tema, como lo decía el senador Domenech, el tema de las preñez, el tema de los kilos de carne. Sergio decía de lo que se pierde para adelante, lo que vamos, lo que está, ya hemos perdido de kilos de carnes de exportación que van a significar muchos, cientos de millones de dólares al Uruguay de la cadena exportadora de los frigoríficos. Y en la agricultura ni que hablar. Además que este es un país que no es agrícola, porque realmente el Uruguay no se puede comparar con Argentina cuando nosotros en pocas regiones como Soriano o en algunas otras partes de Cerro Largo, como allá en Berachí, en algunos lados, que se producen arriba de 4.000 kilos por hectárea de soja en tiempo bueno, los argentinos van arriba de los 6.000, 7.000 kilos por hectárea. Por lo tanto, tampoco es un país agrícola, ha sido siempre un país extremadamente ganadero. Y hoy existe tecnología de todo tipo, que nosotros no la tuvimos en el 88, en el 99, no la tuvieron los productores uruguayos y el país en la década de la seca del 42 y 43. Hoy hay grandes posibilidades porque además el sector agropecuario mismo ha ido invirtiendo a costo de su bolsillo en raciones y en riego y en hacer pradera, pero no son todos los que pueden tener una capacidad de repago a los bancos cuando los créditos en el Uruguay son extremadamente caros y los costos de implantación son extremadamente caros. Porque si uno mira la región y revisa Brasil, que ha avanzado muchísimo a partir de las ideas de Roberto Rodríguez, ustedes van a encontrar que un tractor allá cuesta la mitad que acá. Pero es porque justamente hay polit... Y además para pagarlo, lo pagás con las cosechas. Entonces, en Uruguay es muy difícil competir de esa manera el productor agropecuario, más allá de las políticas que se puedan tomar en el Estado. Hay productores acá en el Uruguay que no tienen capacidad ninguna de repago, aunque estemos lloviendo todos los días. Porque el costo del crédito en Uruguay es altísimo, es caro, es de corto plazo. Encima, el atraso cambiario permanente en el Uruguay. Dos monedas, cosa que los brasileros no tienen ningún problema de eso. Pueden devaluar con celescante y favorecen a toda la producción. Entonces, yo creo que es bienvenido el planteo de una mesa. El Senado de la República y el país entero tiene que discutir este tema, porque al Uruguay le sobra el agua. Lo que hay que instrumentar desde el Estado y desde el sector privado, una estrategia nacional que dure, no importa el gobierno que esté de turno.